es que Perú ya suena Perú ya suena pero esta es una imagen azteca y es una imagen azteca si, se dan cuenta que es una mezcla es una marca, no es una construcción no es una buena construcción conozco los que lo hacen pero si es bueno que lo hayan entonces lo dejamos abierto el tercero, este le subo un poco mejor con sorpresa a ver, comenzamos por acá 86% pero si el abuelo el segundo abuelo está interesante pero igual este tipo de empaque no te conserva el sabor tampoco un poco la inocuidad ¿de qué debería ser el empaque? el empaque interno lo que ahorita lo último que ya se está utilizando es el flow pack que te guarda la salubridad te dura más ¿qué cosa es el flow pack? es un tipo de las galletas de soda vienen como metálicos entonces eso está bien sellado y te conserva el olor, el sabor no pertenece a nada pero es fácil de abrir es un detalle no, no es tan fácil no es tan fácil pero mire, o sea esto me ha sumado caja un papel y adentro también hay otro papel o sea, rápidamente lo abro pero rápidamente también lo contamino o sea, acá se moja le gotea algo se va a malograr y filtrarlo o sea, algo más desafiado exactamente lo que está haciendo bien, ella concuerdo con lo que dice ella Carmen pero hay otro tema también el consumidor siempre es el que va mirando lo que dice en la parte de atrás y cuando está demasiado recargado estresa justamente la vista y ya uno pierde el interés en poder seguir leyendo entonces yo creo que esta parte debe organizarse chocolate negro, chocolate y hay uno de acá ahí están las mazorcas acá hay otra mazorca más entonces creo que estamos lo hubiera dejado con esto pero ya no con esto esto es como esto es más artístico y esto es como si fuera pegado y cuando el empaque el color sí me agrada ya porque frente al otro esto si yo pusiera no hacer base de chocolate evidentemente pues el color sí llamaría la atención entonces quizás entre tanto empaque oscuro entre tanto empaque marrón con dorado sin dorado con rojo sin rojo ya entonces esto sí lo que podría llamar más la atención es robar la mirada pero sí habría que asegurar un poco más porque imagínense que este chocolate está bastante bueno lo único que tuvo un problema del descenso del tueste pero conservarlo así también no entonces para 20 soles 25 soles que podría pagar por este chocolate el último mejor la presentación está bonita la parte interna se habría que dar el seguro de la red con papel laminado para conservar un metálico es una alternativa no sellado está bien la idea de la ver fácil finalmente chocolate no es para guardarlo no es para comerlo no es para guardarlo cuando ya la quieres pero no es el último comenzamos acá piura piura muestro a la cara blancha 77% de cacao piura piura y además una fábrica más seria en realidad las más serias son vuestras y qué importante porque está toda la zona de producción es un mapa si nosotros nos percatamos frente a estos cuatro empaques estos tres empaques este claro es el clásico empaque comercial de lujo que uno agarra compra este es mucho más artesanal este de acá bueno en cuanto el color estaba mucho mejor diseñado dije que mejor que se retire esto porque estaba ya sobrecargando pero miren este este es una esta es una cuenca creo esta es una cuenca hidrográfica por acá dice si están los ríos está como se llama este las zonas de producción de cacao imagínense que interesante esto es informativo es ilustrativo y habla también como se llama me arroba la mirada como digo para el caso de los consumidores y el producto también es lo que me explica es un producto muy enigmático muy bien trabajado me gusta el papel si sigo pensando que debe haber un flopack ese tiene metálico papel metálico si pero no es un metálico pero no está sellado no se igual se puede abrir igual rápidamente entra una pelilla y se va el olor este si literalmente dice pero cuando yo lo he probado no es para mi un piura puro hay una mezcla de cacao porque yo he sentido amazonas yo he sentido los sabores más suave más cíclico más a pan helado más a miel esos son los tonos de piura pero yo sentí amazonas estaba rico pero si hay un bueno creo que si hay un venta pero al piura llega al cacao de luchasú también de amazonía si eso es verdad fácilmente sale como proveedor de luchasú pero es un cacao tiene un porcentaje de luchasú pero más alta en la zona para mí que más falta saber precios reales precios reales ¿podría decirle unos precios reales por favor? ¿y cuánta coherencia tienen los precios por la realidad? punto 99 la 0.99 0.99 la entonces la bolsina claro pero tienes esto la gente está convencida de que está comiendo 85% de cacao por 99 centavos de euro esa es la calidad destacada al preutar el precio de Santiago lo que quiere decir es el 85% del costo es el paquete eso realmente quería decir y este de acá 12 2 euros 2 euros el lugar cuenta también este es en una feria muy bien un barrio muy exclusivo de Barcelona un sitio no son en las mismas tiendas no no son en las mismas tiendas no son tengo todos los tickets pero no son en las mismas tiendas ya este de acá 2.50 2.50 o sea 10 soles no alcanza 9 soles 10 soles y este este 3.50 euros subió por el arancel supongo subió porque es el único importado 3.50 perdón ¿es el único importado acá o allá? no 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 todos son de por ahí compramos allá en tiendas en Anagel en España ¿es el único importado de España? o sea España importando de ciudad no 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 esto es la materia prima los chocolates los hacen ellos ellos compran el cacao ellos compran el cacao ellos compran el cacao son de España bueno con todo ello ¿ustedes creen que este tipo de presentación en cuanto al papel no lo han hecho propósito para que los sabores se vayan listos con el tiempo para que de una u otra manera se puedan apreciar a largo plazo? es en esencia programal es en esencia programal es un tema de transmitir artesanal porque esa es la tendencia ahora la gente ya no quiere comer industria quiere comer artesanal natural entonces vamos a pedir el comentario de los directores acá de carrera yo le pediría primero para ver a la por favor ya tienes todos los elementos de la calidad la presentación el precio ¿qué te sugiere lo que hemos bueno en primer lugar lo que estaba pensando cuando escuchaba a los expertos opinar y hacer la cata es ¿cómo traducimos en palabras más sencillas justamente al consumidor de a pie o a la gente los elementos que deben tener en cuenta para comprar un chocolate de calidad ¿no? estaba pensando además que un posible diferencial importante ¿no? en tu presentación Santiago tú decías que estamos dando los primeros pasos y que el objetivo que queda claro es que nosotros logremos exportar ya productos así bien elaborados pero un diferencial importante como país yo creo que la ruta va por los claims de salud que pudieran tener o sea ese me parece un plus enorme o sea que en la parte justamente cuando ellos están observando la caja además de tener el porcentaje además de tener el lugar de la denominación de origen lo que fuera que haya yo creo que el consumidor ¿no? está buscando salud ¿no? y si ligado a la investigación que tú mencionabas pudiera ir directamente un comentario ¿no? este producto te va a servir para tal cosa creo que es muy potente ¿no? ahora en esa ruta cuando ya nos metemos a las declaraciones de salud nos metemos en un mundo enorme un mundo complejo hay muy pocos alimentos en el mundo que tienen estas declaraciones de salud oficialmente uno de ellos se me viene a la cabeza por ejemplo el caso de la avena ¿no? que tiene ya un claim una declaración como alimento funcional que te dice directamente esto es bueno para la salud de tu corazón bien en concreto entonces creo que es la ruta natural de Perú ¿no? o sea de ir por lo orgánico de vender sostenibilidad de vender justamente salud al mundo ¿no? este pero con una ruta ¿no? en este caso de por ejemplo de nutrición basada en evidencia ¿no? y eso nos deja un montón de trabajo en lo que significa hacer investigación ahora se están mencionando diferentes lugares ¿no? de donde procede el cacao y esto va a haber una diferencia enorme en lo que significa valor nutricional porque recordemos que finalmente el contenido nutricional va a depender del suelo ¿no? entonces no es lo mismo hablar justamente de piura que hablar ustedes hablar de zonas de selva etcétera ¿no? porque se va yo puedo tener inclusive diferentes tipos de antioxidantes ¿no? dependiendo del lugar de origen de este cacao entonces creo que lo que nos estamos llevando justo comentaba también aquí con la docente con Gutiérrez conversábamos todo el trabajo ¿no? que nos estamos llevando en la cabeza ¿no? creo que que es este que da para mucho y para muchas áreas ¿no? este y yo pondría en el centro de suelta de investigación innovación es clave ¿no? creo que hay un consumidor que está ávido ¿no? de comprar estas cosas ¿no? este por ejemplo el último producto que ustedes lo han rankeado ¿no? este también este creo que uno como consumidor y sobre todo en Europa este entiende que estoy pagando por salud ¿no? es muy concreto ¿no? en el caso peruano todavía es más complejo ¿no? yo recuerdo por ejemplo la feria este yo les comenté a mi familia van a vender chocolate en la universidad ¿no? y muchos me dieron plata ¿no? entonces este se imaginaron que con el dinero que me estaban dando les decían un montón de chocolate y cuando les entrego su vuelta y dos tabletitas lo que me decían le digo mire esto me ha costado 20 eso me ha costado 25 y me decía explícame por qué es tan caro ¿no? entonces yo hago todo mi espíritu todo mi curso de salud pero es es una ruta este para Perú o sea además del tema de desarrollo y además del tema de exportar ya viene el interno de consumidor peruano es complejo ¿no? o sea cómo hacemos creo que hay una un reto ¿no? o sea cómo hacemos porque salud la queremos todos ¿no? o sea hay un tema bien bien inclusivo de que salud la necesitamos entonces ¿cómo hacemos realmente para que estos productos sanos lleguen a todos y sean accesibles? por ahí iría mis comentarios le pediría César por lo menos sí gracias por invitarme a este evento tan interesante primera vez que una carta me parece muy muy productivo con el punto de vista económico me parece interesante el ranking de los cuatro productos un poco que es coherente con el nivel de calidad de los cuatro no es más barato a pesar del empaque lustroso es el nivel de calidad más bajo y el que tiene un precio más bajo y parece que la demanda europea sí ha podido percibir la diferencia de calidad y por eso está pagando el más ranqueado justo es el que tiene en cuanto calidad y gusto justo es el que tiene más mayor precio me interesaría saber más de la estructura de costos de cada uno cuánto de ese 3.5 euros se lleva el cacautero peruano no sé si los otros tres son cacao peruano creo que el segundo es cacao peruano o todos son cacao peruano pero chocolates hechos no este es mezcla este es mezcla de yo diría que son maticas ah ahí está ahí dice peruano no este sí dice peruano pero tiene sus dudas este me merecen bastante más plancha es una marca muy desarrollada si eso sería interesante en este caso es más artesanal y el primero habría que verificar el primero es africano es una línea blanca o sea el consumo es una es como decir acá metro es una tienda o sea tú puedes decir que estás comiendo chocolate al 85% por metro y es una marca como decir de metro de plaza vea pero ahí tendrías un caso de copia español si llevas esa tableta verificar si realmente seguro que es el 85% el asunto es ese 85% del cacao la calidad el precio como ha sido conseguido hay varias cosas hay temas complejos a más tarde y la cadena productiva hay varios vicios en la cadena el cacao en nuestro caso hay un poco menos pero no deja de haber pero en el caso africano hay problemas importantes entonces uno dice claro a mi me cuesta pensar como puede costar tan barato 185% del cacao exacto esa es la parte que me hace como puede el cacao porque un cacao buen cacao hasta en 20 soles del kilingrano el buen cacao y la percepción según la mesa de carta ha sido de un 40% de cacao yo no creo esta es una tienda es una cadena de supermercados no se van a arriesgar a poner un producto que no cumpla con lo que dice la etiqueta la calidad del cacao en la procedencia y la calidad del cacao ahí pueden haber dudas si puede hacer que sea un cacao que realmente cuya procedencia hace que sea tan barato pero que es 85% seguro si esa 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 línea esa oportunidad para investigar por ejemplo un poquito más de cada uno de estos este es interesante para ver la cadena de valor claro y dos la sostenibilidad en el tiempo el último el más rankeado de Piura pero cuál es su porcentaje de carne llegó a pasar entonces la prohibición o si de repente es anterior a la resolución cuál es el futuro de ese cacao peruano fue comprado en febrero y el cacao ese cacao deben haberlo comprado a mitad del año pasado con la predicción de que el chocolate se va a vender en invierno en el invierno europeo ahí hay una oportunidad para hacer para investigar cuál sería el impacto post resolución Alfonso no sé si si no muy brevemente este bueno lo que yo quería decir primero agradecer al amigo que ha estado en la mesa y también la primera vez que vengo a ver cómo se trata el chocolate y me pareció interesante pero cuando cada uno de ellos hacía sus comentarios yo estaba pensando en todo el trabajo que demanda para un agricultor llegar a obtener un grano de cacao todo lo que implica la parte agrícola el diseño la producción el financiamiento los problemas de enfermedades y plagas el déficit de abonamiento y ahora el cadmio entonces tú mencionabas al principio Santiago la cantidad de agricultores que están involucrados y si no me equivoco el cacao está entre el sexto o séptimo lugar en cultivo de exportación hasta el año pasado va mejorando ¿no? hasta el año pasado estaba entre el sexto y el séptimo por ahí estaba entonces definitivamente la conexión como se ha dicho anteriormente entre lo agrícola lo comercial con implicancias nutricionales y o médicas ¿no? tiene todo un potencial que hay que que seguir investigando para que los miembros de la cadena de toda la cadena tengan beneficios desde el primer agricultor hasta el último empresario que exporta chiquito mediano grande y eso redunda pues en la economía del país también ¿no? entonces hay bastante por investigar ¿no? por ahí es lo que me gusta de cultivos como cacao que a diferencia del café que también me gusta el café que es un cultivo también muy agroforestal pero la diferencia es que el cacao es nativo y eso le da un plus adicional y ahora como nos acabamos de enterar que el chocolate en frio también tiene buen perfil ¿no? y hay que desmitificar que el chocolate no solamente se desarrolle en las células sino también puede ser en la costa norte es más hay muchas cosas que no se han hecho y les pongo un pequeño detalle muchas variedades de cacao todavía están ahí para ser descubiertas estamos por firmar un convenio con el zoológico de San Diego que son los que administran la estación experimental de Cochacacho en la Reserva del Man y ahí hay varias variedades nativas que no han sido experimentadas ni procesadas parte de los trabajos de los sistemas agroforestales están ahí también y otros más entonces las invitaciones para todos nosotros siempre están abiertas a seguir investigando innovando estimulando promoviendo porque pensamos que esta es una línea de trabajo que tiene muchos beneficios para el país gracias alguna pregunta de los participantes uno ya la hizo alguien quiere comentar algo más a mí me gustaría que muestren acá hay dos fabricantes de chocolate y una doctora asesora en casa muestren los de el scrap que son espectaculares que muestren Gracias.